qué onda mi raza de youtube como andamos un saludito para todos ustedes mi raza en esta ocasión no traigo obstruccional ni nada no más quiero allí aclararles algo para toda la raza que quiere comprarse un acordeón de dos tonos este se lo recomiendo se lo recomiendo por dos o tres razones voy a bajarle esta música bueno está bien dos o tres razones porque cuando tú traes un acordeón de dos tonos en un es una ventaja muy buena porque tú ya traes dos acordeones en uno verdad por eso se llama un acordeón de dos tonos ok si tú traes un repertorio que el vocalista ya más o menos trae ese estilo que toquen ponen si tocan estilo potosino terribles del norte plebes de san luis indomables o todas esas rolas te recomiendo un acordeón de fa y mi porque aquí atrás cadetes invasores y bueno pues es todo lo que se puede ocupar para la música norteña como un acordeón de mi y fa o fa y mi es lo mismo porque en que te hay que este en que te beneficia un acordeón de dos tonos que atraes dos acordeones en uno verdad ok entonces voy a dar un ejemplo yo cuando tenía solamente el acordeón de fa yo sacaba la canción de la del demonio colorado en si bemol que viene siendo aquí ahora si lo tocamos en el tono que van de los pedernales se oyería así ya cambiamos de la colina a mi tono original la mayor si me explico verdad espero que me esté explicando esa es la razón que hay varias canciones que yo las tocaba en si bemol y ahora ya nomás la transporto al tono original y ya se cuenta que traigo dos acordeones otra cosa otra desventaja que les voy a dar ahí muy claro quiero que te tomen en cuenta que si se agarran un acordeón de dos tonos está un poco pesado raza está pesadito o sea si lo aguanta si lo aguanta nada porque si no está pesado 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 pero si lo si está pesadillo a comparación a uno de tres registros o cinco registros raza ok esa es la falla esa es la falla más o menos pero la ventaja es que ya cuando te lo cuelgas ya no te lo vas a descolgar porque ahí tienes toda la música todos los todo todo tu repertorio en un solo acordeón ahí me metes tu micrófono y de allá no lo mueves en cambio si tienes dos acordeones separados a dos acordeones sacas el de mí o el de sol o el de falla te vas a quitar este vas a en lo que tienes tienes que tener tres a tres micrófonos inalámbricos para cada acordeón entonces ya no más con uno con un solo acordeón sacas toda la música o como dijo mi camarada juan villarreal esa palabra no cabe bueno eso es otro estilo es otra onda pero el acordeón de fa y mi ya no yo digo que yo no ocupo al menos el de sol para sacar las canciones de do pero casi no sacamos canciones en do en re sí pues aquí en re aquí lo tenemos verdad pero esa es la razón de un acordeón de dos tonos tiene ventajas y de desventajas la de la desventaja es que tampoco pesadito y es lo que yo quiero aclarar es allí este pero si se los se los recomiendo se los recomiendo porque es una gran ventaja para como uno que como acordeonista que uno es verdad este ya trae dos acordeones en uno ya sacas más canciones en un solo acordeón nada de qué me quito la colonia impongo el otro pérdida de tiempo allí puedes extremar le ponen su microfonito y ya es todo raza así es que hoy otra cosita saludos ahí para para todos mis camaradas que ya por ahí están comentando saludos para todos ustedes y gracias por suscribirse a mi canal que mi dios me los bendiga y si quieren una rolita recuerden hay cota me pidieron una si la va a tratar de sacar para ayudarlos y quiero aclararles que pues si ustedes le dan a mis comentarios delante le dan like a mí a mi canal yo siempre trato de contestarles mensajitos sus comentarios me gusta me gusta estar en contacto con ustedes porque en realidad he visto youtuberos que les mandas un mensajito y ni te pelan ya porque tienen muchos escritores verdad y te hacen te hacen al menos te hacen a la chinga por un lado pero yo no raza todo el que me comenta ellos bien saben que yo siempre les contesto sus mensajitos yo soy un pinche simple un simple yo no soy nada comparación de las de esos vatos que son perros para acordeón pero lo mío es lo mío yo toco lo mío y yo toco lo lo que yo siento que puedo tocar y lo que yo siento que puedo ayudarles a todos los mis seguidores a los que me siguen y pues nada más que decirles que saluditos y pues este es el que compré este acordeón lo voy a mandar a arreglar 100 al 100 quiero ir a la gabanella que me haré una pinche retocada todas las voces tal vez una te desafinada yo no sé mucho de acorde no sé mucho de voces pero y hoy adentro si le metí mano le limpie todo adentro le quité toda la parrilla lo limpie y modo raza pero está 40 muy bueno no es muy nuevo ni muy viejito pero está 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 chingón la neta y más que nada por saluditos hay para todos ustedes recuerden que pidan una rolita y los compras de mi raza en saluditos y bueno no les digo hasta adiós sino hasta luego verdad mientras nuestro dios nos deje con vida y esa es la razón una acordeón de dos tonos te lo recomiendo pero si se te hace muy pesado el que tú tienes el coronita o el compacto tres registros y si te hace muy pesado no te recomiendo el de dos tonos saludos raza y y y